Oiga, a nuestro WhatsApp nos llegaron estas imágenes que muestran a un sujeto provocando un incendio en una jardinería y en la colonia Santo Tomás de la Alcaldía, Miguel Hidalgo. Este hombre esperó a que no hubiera nadie alrededor para quemar las plantas y después escapar. Era nada más este cobarde. Si usted lo reconoce, por favor, denúncielo a las autoridades. Y justamente nos vamos contigo, Enrique Luna, hasta Miguel Hidalgo. Estás dando seguimiento a este caso. Cuéntanos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ana. No sé qué calificativo darle a este hombre, si loco, piromaniaco, gente con problemas, sin motivo o razón, como ya explicaste, quemó lo que es un árbol ya de 20 años de antigüedad. Mira, como ves en las imágenes, compañero Jonathan Loyo, este árbol, pues, fue quemado el pasado lunes y afortunadamente se videograbó a este sujeto haciendo su maldad. Este incidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, Ana en plena luz, con gente, toma en cuenta que es el pleno casco de Santo Tomás, está el hospital Rubén Leñero. Pasa gente todo el tiempo, por lo que, al momento del incendio, este tipo huyó, empezó a salir humo, y lo agente de Manuel Carpo número 50 salió a apagar con sus propias cubetas de agua este árbol. También arribaron bomberos. Sin embargo, ¿qué mejor que la heroína de apagar este árbol? Pues, es una señora ya de casi 70 años. Mejor que te explique. Adelante. Pues, nosotros tenemos una tienda acá, pero la entrada es del otro lado. Aquí, este, se prendió el árbol y un vecino nos avisó. Pensábamos que, pues, había sido así como que alguien pasó fumando, aventó una colilla, pero no fue así. Al revisar los videos, pues, vimos que era una persona. Ahorita, por la sequía, pues, hemos tenido varios problemas. De hecho, ayer se cayó una rama de un árbol aquí adelante. Entonces, ya son árboles viejos, pero, pues, este no, estaba bien vivo. Fue intencional. Sí, fue intencional, sí. Cuando sacamos mi hijo y yo las mangueras de ambas casas, este, pues, la presión del agua, pues, no llega hasta allá. Entonces, hasta donde llegó, lo apagamos y de allí se siguió. Ana, quiero comentarte que esta situación, lo que acabamos de mencionar, está tipificado por el Código Penal de la Ciudad de México. Fíjate, para que lo piense mejor y este hombre que ya no haga sus maldades. El artículo 345 de este Código Penal castiga con dos a cinco años de prisión y mil a cinco mil días de multa por aquellas personas que incendien de esta manera a los árboles. Pero también hay otro delito, el 345 bis, que castiga con tres meses a cinco años de prisión y de quinientos a dos mil días de multa para aquella persona que tale o mate un árbol. Ahí está tipificado este delito, por lo que esperemos que las autoridades le den, persigan a este sujeto, lo identifiquen y, por supuesto, pague por hacer esta maldad que no es de risa, Ana. No, no es maldad, es un delito y es una cosa totalmente diferente a una maldad. Eso a lo mejor puede ser como una broma, la maldad. Esto es un delito y se tiene que perseguir este tipejo. Si usted lo reconoce, es un delincuente que puede incendiar cualquier lugar, cualquier lugar, solo porque se le antojó. Así que estaremos, por supuesto, al pendiente, mi querido Enrique Luna, de que las autoridades, pues, hagan su chamba y lo busquen a este tipejo. Gracias. Hasta pronto.